...de movilizaciones. Cadena A ha podido llegar hasta este sector. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que están exigiendo ustedes? Buenos días. Primeramente, eran las elecciones 6 de septiembre. No han querido, hermanos. No han querido. Entonces, no quieren. Entonces, nosotros ya hemos tomado renuncia, hermanos. Renuncia de la Presidenta Yanina y a sus hermanos. Ha hecho que no quede la naca. El día de hoy se cumple una semana que están ustedes en este bloqueo. Coméntenos un poquito hasta dónde están bloqueando, en qué sectores. Todos, estos son dos sectores. Sector Río Bajo, sector Iribane. Todos estamos bloqueados. No sale ni un producto de verduras ni nada, hermanos. ¿No van a dejar pasar ustedes alimentos hasta que no renuncie? Hasta que no renuncie, hasta que no, que caiga solución. Que renuncie. ¿Qué otras medidas podían adoptar ustedes? Con marcha. Con marcha hasta cerca, hasta la ciudad de La Paz. Si es posible. Ahora, usted, señor, también vemos que, bueno, se han hecho presentes mujeres. Son varias las personas que están concentrados en este punto. Están por turnos. ¿Cómo están haciendo? Sí, estamos por turnos. Pero nosotros, no, ahorita tenemos, ahorita somos tres centrales. En el sector que estamos aquí, presentes, tenemos diferente. Pero ahora nosotros ya vamos a salir, todos vamos a salir. Ya estamos renegados. ¿Por qué estamos renegados? Porque nosotros nos buscan, o si no con mentiras, nos dicen que aquí estamos pagados de más. ¿Hasta cuándo más? No somos masistas, somos nosotros autocompetentes de todo nuestro sector. ¿Por qué luchamos? Nosotros luchamos por mediante, dándonos cuenta de nuestros hijos, nietos. Esta ley no puede volver como antes, antes como sufrían nuestros abuelos. Por eso nosotros nos damos cuenta. Ahora en este sector estamos renegados. Hablan, ahorita nosotros escuchamos en las noticias, hablan de los que bloqueamos, los gases o todas las cosas. Pagados. Todo pagados. En realidad nos tilda de los masistas que somos pagados. Aquí ningún compañero está pagado. Son de nuestra propia voluntad que hemos salido aquí. Por nuestros derechos, como nuestra educación. Nuestros pueblos, como nuestros hijos están abandonados. Totalmente hace suerte. Ni una internet gratuita, más de nuestros hijos. Desde que ha empezado la pandemia, nuestros hijos totalmente abandonados, hermanos de prensa. Ahora sabemos que de aquí salen varios productores, de hortalizas, de verduras, de varias cosas. ¿Cómo están haciendo con ellos? ¿Están pasando? ¿No están pasando? ¿Cómo están? No están pasando nada. Nosotros mantenemos ciudad. Desde el sector mantenemos. Ahora nada nos está pasando. Pero nosotros siempre vamos a luchar. Porque también estamos hablando de sectores. De sector río. Sector Rígimali. Son los tres centrales. Central de río. Central de Capi. Central de Calimbaya. Pues nosotros siempre somos abandonados. Aquí hablan el gobierno de los médicos. Hablan de hospitales. Sexta línea. Sexta línea. Noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Sexta línea. Conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta línea. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Sexta línea. Sexta línea. Sexta línea. Sexta línea. Sexta línea. Sexta línea. Sexta línea.